El presidente del Salvador Nayibu que le inauguró esta semana el centro de confinamiento del terrorismo que tiene capacidad para 40 mil pandilleros y que fue construido en un régimen de excepción vigente desde el pasado mes de marzo. Este cuestionado régimen suspende el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Además, extiende el plazo de detención preventiva hasta 15 días, cuando normalmente es de solo tres días. Bajo este panorama, algunas organizaciones de derechos humanos afirman que este método ha llevado a gravísimos abusos en El Salvador, incluyendo detenciones arbitrarias a individuos solamente por su apariencia física, desapariciones forzadas, torturas y decenas de muertes en custodia en circunstancias muy cuestionables. Según cifras oficiales, casi 63 mil miembros de pandillas permanecen hacinados en las cárceles salvadoreñas. En una cadena nacional, el gobierno de Bukele divulgó un video en el que muestra al mandatario realizando un recorrido por la prisión junto a un grupo de funcionarios de su gobierno. Sin embargo, no se permitió el acceso a la prensa. El recinto tiene 23 hectáreas de construcción y estará resguardado por unos 600 soldados y 250 policías. En el contexto del régimen de excepción, una medida que fue denominada por Bukele como guerra contra las pandillas, se han detenido a más de 62 mil 900 supuestos pandilleros que han causado más de 7 mil 400 denuncias de atropellos a los derechos humanos. Si esta información les resultó interesante y quieren seguir conociendo los eventos políticos y sociales que marcan a nuestra sociedad, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto. Gracias por ver el video.